Otro efecto fotoeléctrico. Tengo un metal. El metal es lo que te he dicho. Los núcleos están así. ¿Vale? Los núcleos no atraen en nada los electrones. Los electrones están fuertes y se forman un mar de electrones alrededor de los núcleos. Los electrones van a saltar de uno a otro. Y le hace falta nada, nada, pero nada para saltar. Le hace falta que llegue luz. ¿Por qué? Porque la luz lleva energía. ¿Vale? Cuando lo decían, decían, bueno, para arrancar materia de árboles tengo que dar un corte o árboles, tengo que cogerlo. No, no, no. Dándole luz sale en electrones. O sea, sale electricidad. O sea, ¿cómo es eso? Con electricidad sale de que saltan electrones. Pero para que salten los electrones tiene que dar una energía suficiente. Si no le da bastante energía. O no saltan, o saltan y vuelve a caer. La energía mínima. La energía mínima. Entonces, hay una energía mínima para que salten. Y eso se llama trabajo de extracción. Energía mínima para que salten los electrones. Pero eso, la forma de energía, ¿cuál es? La energía es. Era C por la frecuencia, ¿no? O C por la longitud. No. Ah, no, no. La frecuencia. H partido de la frecuencia. O H por C partido de longitud de onda. Si se fija, para que la energía sea grande, la frecuencia tiene que ser grande. O sea, una frecuencia mínima a partir de la cual sale el electrón. Si es más, la energía es más grande, entonces sale. Pero la longitud de onda es inversa. Y no la longitud de onda máxima. Porque la frecuencia y la longitud de onda son inversa en el teo evolucional. Cuanto mayor es la frecuencia, menor es la longitud de onda. ¿Vale? Vamos. Entonces, si hay más energía de la que hace falta, los electrones salen con una velocidad. O sea, si sale con la energía mínima, sí quedan aquí. Y a lo menos decaen. Pero si le das más energía, sale con la misma velocidad. Entonces, la energía incidente, es decir, la energía con la que llegan los rayos, es igual a el trabajo de extracción, más la energía cinética con la que sale el electrón. Y ya estas tres las pospones como tú quieras. La energía incidente puede ser. H por frecuencia incidente igual a trabajo de extracción. Que hace por la frecuencia mínima, más la energía cinética, que es un medio de la masa del electrón, por la velocidad al cuadrado del electrón, claro. Pero lo propone también función de la longitud de onda. De onda máxima, más la energía cinética. Pero es que a mí esto no me hace falta saber, porque yo acepto a fórmula. Yo me hace falta saber esto nomás. Vale. ¿La has copiado o no? Sí. ¿Todo? Me dijo que lo demás es mal ayer. ¿Cómo lo demás? Lo de abajo. No, pero no te da igual. Lo copias. No te da igual y no te vale. Que tú creas que no te vale. Entonces, aquí es la incidente, aquí la mínima. ¿Qué pasa? Que también te van a preguntar si es suficiente. O sea, si sacan el electrón en el núcleo, tienes que calcular esto. Si es menor, que el trabajo de extracción no saca. Y si es mayor, sí. Tienes que calcular las cosas, o depende de lo que te diga. Si llega una onda, una luz con frecuencia tal, saca el electrón del núcleo, ¿sí o no? Y en caso de que sí, calculas esto. Me encuentro una decisión. Ya está. Entonces, datos que me dan en este. Dice, sea un metal cuya frecuencia umbral, que es la frecuencia del trabajo de extracción, es 2,5 por dividido a la 14. La frecuencia del trabajo de extracción. Incide una radiación de longitud de onda. A ver aquí la longitud de onda. Incidente de la onda. de 2 por dividido a menos 7. Calcula la función de trabajo del metal. La función de trabajo es el trabajo de extracción. Pues el trabajo de extracción hemos visto que H por la frecuencia de la duplicidad. O sería, ¿H cuánto era? 6,63 por dividido a menos 34, ¿no? Sí. 6, 6,626. ¿Cómo? 6,626. Bueno, tú lo digas. Qué bonito es esto. Es emocionante. ¿Qué te puede pasar estudiando? ¿Te puede pasar nada mal? No, te va por ahí. No, no te puedes tener un accidente en tu casa también. Estos son julios. A veces te dicen que lo pongas en el strombo, ¿y uno en el strombo, ¿y cuánto es? 1.16. No, 1,6 por el 2,19. Uy, ¿no? Sí. Entonces lo dividen entre 1,6 por el 2,19 y te da un muy alto. 1,6, perdón. Mierda. 1,03. ¿Y si me lo piden el strombo, el teatro? Díganlo mismo. Lo dividen. No, lo multiplico. Dice La energía cinética máxima de los fotoelectrones emitidos Entonces para calcular la energía cinética La energía de incidentes que sería H por C Partido de la longitud de la incidencia Aquí te lo dan por un lado la longitud de la incidencia Y por otro frecuencia Igual trabajo de extracción Que lo vamos a calcular Más la energía cinética Calculo esto que me da 6,626 4,624 Por C Partido de la longitud de la incidencia 2 exponente a menos 7 Esto da 9,939 Por diámoslo de 19 Igual a 1,657 Por diámoslo de 19 Más la energía cinética La energía cinética es 8,28 Por diámoslo de 19 Uy Simplemente le doy la vuelta a las fórmulas En función de la energía cinética ¿Cómo? Para sacar la energía cinética Eso lo voy a jugar Para el correctado ¿Cómo que le da la vuelta? ¿Le da la vuelta? Así lo veo ¿Cómo que le da vuelta? Gracias.